Domingo es el día de hoy. Y diez son muchos días, ¿verdad? Y con lo que dura un día, ¿verdad? Dos días, tres días, cuatro días y diez días, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tengo que esperar tanto para jugar solo videojuegos. Ah, solo puedes jugar los domingos. Sí, solo los domingos. Y nunca puedo jugar Roblox. Y otro juego que no sea bueno, solo con el permiso de mi abuela, mi mamá o de mi papá. ¡Ay, qué triste, Lolo! Sí, yo soy como la pesadilla de los videos. Aquí huí, aquí huí. Y apuerte, apuerte, apuerte. Lo empujas con el dedo. Lo empujas, ¿no? Lo empujas con el dedo. Mételo, mételo. A la verga me pegué. ¡Es aquí, es aquí! ¡Es wey! ¡A la madre! ¡A la madre! ¿Estás bien? Te quedaste sordo, ¿verdad? No mames, se quedó sordo el cañiz. ¡A la madre! ¡Ay, me equivoqué! ¡No tengo borrador! Oye. Oye. ¿Tienes borrador que me prestes? Oye, ¿por qué nunca hablas a mí? ¡Qué rara! Oye, ¿por qué nunca hablas? Con nadie. ¿Sabes de qué color son tus intestinos? No. ¿Y no quieres saberlo? Mmm, sí. Ve la página 48. Ok. Un muchacho se fue al infierno por tener sexo mental con una muchacha que vio en la calle porque la muchacha andaba en minifalda. ¡Ande! Luego, luego se imaginó puras cosas malas con ella, tuvo un accidente y se fue al infierno. Dios llevó un señor, a un señor santo, a mostrarle a ese muchacho. Mira, este muchacho está aquí por fornicar con su pensamiento. Y la muchacha también murió meses después, se fue al infierno por andar provocando a los hombres. Una muchacha de 17 años se fue al infierno y era virgen, pero se fue por su forma de besa. Y le dijo, Dios, mira a todos los hombres que sedujiste. Y la muchacha llorando, no, yo no me acosté con ellos. No. Pero por vestirse mal. Muchachos hombres cometieron fornicación en la cabeza, otros se masturbaron, otros desearon otras mujeres por ella. Y la muchacha llorando, no, yo no, yo no, yo no, yo no. ¿Cuántos trámores fueron? ¿Mandé? Yo no puedo cantar, yo no, yo no, yo no. ¿Más qué? Dios está... Esa no me la sé.